Ella pregunta no le diga como vivo No le cueste mis dolores, que no sepa a mi sufrir Díganle que estoy feliz, que estoy viviendo tranquilo Me vivo cantando alegre, que no sepa a mi sufrir Díganle que estoy feliz, que estoy viviendo tranquilo Me vivo cantando alegre, que no sepa a mi sufrir Sí, no quiero que esa mulata sepa lo que me está pasando a mí Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa a mi sufrir No sé qué pasa conmigo, estoy sufriendo por ella, mi amigo Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa a mi sufrir Una por una la conté, fueron diez lágrimas que derramé por ella No quiero que ella sepa, que ella sepa a mi sufrir ¿Está? ¡Muy bonito! Oye que bonito, lleva Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa mi suerte Y ella pregunta por mí, dígale que estoy viviendo feliz Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa mi suerte Paposico me la quitó, en el camarón juez que se la llevó Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa mi suerte Ojalá la pise en un carro, ojalá la mato en bandolera Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa mi suerte Yo duplo